Vive la experiencia de un concepto que marca la diferencia. En el pueblo de San Juan, todo el mundo está pendiente, todo el mundo baila, es un ritmo diferente, es un ritmo popular, a bailar la rumba. ¡Vamos a bailar con el grupo! Ha pasado un accidente en el pueblo de San Juan. Todo el mundo está pendiente, todo el mundo baila, es un ritmo diferente, es un ritmo popular, a bailar la rumba. ¡Vamos! 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 De nuevo Que venga Venga ese sabor, venga ese sabor Y dice Es el papá La changa, la changa, la changa, la changa, la leyenda, leyenda, la changa, la changa, el rey de reyes, de reyes, la changa, la changa, la leyenda Sube, sube el papá La changa, la changa Aguantar Soledad Y que venga Que venga ese sabor Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón ¡Gracias! 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 Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Si tienes una mujer, tú debes de comprender Si la única quiere ser, le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel, hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda, tú sigue en el vacilón Si señor, hay que ser fieles hasta la muerte Antes no Vaya compadro piño Dice Tan fieles como yo, y los del grupo En la vida de los hombres Siempre hay muchas mujeres Ellas nos dan en la vida Todo un mundo de placer Pero hay que ser fieles Pero hay que tener cuidado Y no perder sus quereres Por eso te digo amigo Como trates las mujeres Si señor, si tienes una mujer, tú debes de comprender Si la única quiere ser, si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel, hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacilón Hoy me di cuenta Hoy me di cuenta Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Que ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Amor, amor, regresa ya Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Al ritmo del llamador Va sonando el acordeón Para que baile mi amor Alegre mi corazón Al ritmo del llamador Va sonando el acordeón Para que baile mi amor Alegre mi corazón Maestro José Mi corazón te va a extrañar Dinastía Pedraza En la playa Y en Nueva York Raúl Vergara Y en la rosa El negro José Ay, cabrón Ay, cabrón Allá en Chicago Y en Linoise Vaya compadre Fui paz Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Es el show del pistolero, con el gordo paletero Es el show del pistolero, es todos el mero mero Con el ritmo sonidero, me lo traigo con sabor De Las Vegas a San Diego, lo escuchan también en fresco San José y San Francisco, y a Los Ángeles llegó De Las Vegas a San Antonio, y a Los Ángeles llegó De Chicago para el mundo, lo bailan en Nueva York Pistolero, Pistolero, que Ayodoyo está bailando Es el show del pistolero, los deportes informando Pistolero, Pistolero, saludos al primo Rafa Es el show del pistolero, de la dinastía Pedraza Y ahora, el show del pistolero, al gordo sonidero Del drogo, Guay, 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 Guay que era con México A Quiby ¡Puiby! ¿Cómo dice qué dice? Pistolero, Pistolero, lo escucha toda la gente Es el show del pistolero, el perico está presente Pistolero, Pistolero, de todos el mero mero Es el show del pistolero, con el gordo paletero Es el show del pistolero, del nuevo sermero mero Con el ritmo sonidero, me lo traigo con sabor De Las Vegas a San Diego, lo escuchan también en fresco San José y San Francisco, y a Los Ángeles llegó En Dallas y San Antonio, Dios con Dios y con sabor De Chicago para el mundo, lo bailan en Nueva York Pistolero, pistolero, me ha hecho gollo está bailando Es el show del pistolero, de los deportes y formando Pistolero, pistolero, saludos al primo Rafa Es el show del pistolero, de la dinastía Pedraza En San Juan de Aragón Y en el barrio Blanco de Tepito Y en el peñón De Los Baños Y hay nomás parejitos Parejitos, suavecitos, parejitos, suavecitos Abuelita, saludos Dinastía Pedraza Beso, beso Beso, beso La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba, eh A la bomba, la quimbumba la gozó Y la quimbumba de bomba se acabó Y la quimbumba de la bomba que le fumba Y la quimbumba de bomba se acabó Y la quimbumba, la quimbumba de la rumba, eh A la bomba, la quimbumba la gozó Rumba, la quimbumba, la quimbumba, eh Rumba, la quimbumba, eh Y la quimbumba, la quimbumba, eh La quimbumba, eh La quimbumba, eh ¿Cómo dice? Rumba, quim, bumba, eh Rumba, quim, bumba, eh Fernandito Pedraza Rumba, quim, bumba, eh Rumba, quim, bumba, eh Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, quim, bumba, eh Donidero, rumba, eh Rumba, quim, bumba, eh Baila todo rumba, eh Rumba, quim, bumba, eh El pianito rumba, eh Y con ustedes el pianito sabroso El grupo Igual, igual Eso, eso Dinastía Pedraza Rumba, quim, bumba, eh Estamos haciendo el mejor cumbia del mundo Y esto es El poder de la cumbia en México Agüili 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 Por mi corazón Toma, vim, bumba, eh Guay, guay Guay Música Música ¡Suscríbete! 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 Antes fui consentido Y esclavo a las malas Te dejaste perdido Como viento en las ramas Condenado al castigo Te robaste la calma ¡Suscríbete! 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 Quiero hacerte el amor y llenarme de ti Quiero hacerte feliz y verte sonreír Me propongo mi amor, un pacto entre tú y yo Nos amamos los dos, es un pacto de amor Tu corazón, eres mi ilusión Yo soy tu corazón, tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Tu corazón, eres mi ilusión, yo soy tu corazón Tu corazón, tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Con el grupo Vaya zorro, vaya zorro Este zorro Vaya zorro, vaya zorro Vaya zorro, vaya zorro Y si te 그래서 feliz y Immacinement Si te hace feliz, ayos Que snake en un pacto de amor Lástica en la cloven Música Para un rodosco, para un tigre, un sonro Música 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 Díganme que dé, porque hay mucha mujer hacia el Señor. Y es que, benditas mujeres, bendita Dios. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Mi amigo tenía cinco, y solo con dos se quedó, con la suerte que ha tenido, se les fueron más que tres, qué suerte de él. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Tú querés ahí pa' encontrar Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser ¿Cómo suena ese tambor? ¡Tambor! Y ahí se va para el tigre Raúl Orozco Con el sonido ¡Hueva! Recuerdo una ocasión En que mi corazón Indiferente fue Ante su gran amor Decía que me quería Decía que me adoraba Pero mi corazón A otra mujer amaba Que lindo es recordar Mis amores de ayer En esta soledad Recuerdo su querer Decían que me querían Decían que me adoraban Y ahora me encuentro solo Con tristeza en el alma Decía que me querían Decía que me adoraban Mis amores de ayer Hoy solo queda nada Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño Es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando Mi rumba frenesí Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti sufre Mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Y desde San Juan Y desde San Juan De Aragón En el río viejo ¡Vaya compa! Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi, pipi! Me voy bailando Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi, pipi! Me voy bailando Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! Me voy bailando Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! Vamos pa'lante ¡Wi, pipi! Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi, pipi! Me voy bailando Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! ¡Wi, pipi! Me voy bailando Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! Mi rumba frenesí ¡Wi, pipi! ¡Wi, pipi! Y la dinastía, y la dinastía, y la arrasa ¡Güema! Y la dinastía, y la arrasa ¡Güema! Sal, 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 sal ¡Gamor! Y esa es la teología de Acordeones De la dinastía Pedraza ¡Vuelve, jefa! ¡Vuelve, jefa! Y es amor, rico y sabor ¡Eso es puro poder! Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha-cha-cha Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha-cha-cha Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha-cha-cha 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 Cha 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 Abuelita El agua Y llegó La música de barrios Música de barrios de los barrios solideros Música de barrios de los barrios cubianderos Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios Música de barrios de los barrios solideros Música de barrios de los barrios cubianderos Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios De Puebla A Nueva York Tambores Tambores Bores, bores, bores Bores, bores, bores Y con las bueiras En la cafetre Arre, pulir Música de barrios, de los barrios solideros Música de barrios, de los barrios cristianeros Música de barrios, de los barrios parranderos Música de barrios Música de barrios, de los barrios solideros Música de barrios, de los barrios cristianeros Música de barrios, de los barrios parranderos Música de barrios Que venga, que venga ese sabor El agua Vaya que vaya, puta cubaya Sigua, 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 siguaraya ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? Cumbia mal de esposa, cumbia de hermandad Cumbia mal de esposa, en esta ciudad Cumbia mal de esposa, cumbia de hermandad Cumbia mal de esposa, en esta ciudad Cumbia mal de esposa, en esta ciudad Oiga tambones Escuchen mi fregón Mi amada esposa, que buena razón Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entregando el corazón Por doquiera que yo paso, paso Mis mensajes amor, alegría hacia la vida Majestorna devoción Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entregando el corazón ¡Huepa! Con el grupo ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa! ¡Wa, wa! ¡Wa, wa! ¡Wa, wa! ¡Wa, wa! ¡Wa, wa! Esposa, en esta ciudad Abuelita, mi traza Con el nuevo sonido del acordeón Con tu cumbia, en la playa Y en Nueva York, Raúl Vergara Y en la rosa, el negro José ¡Ay, cabrón! Allá en Chicago, Illinois ¡Vaya, compadre, pipas! ¡Vaya, compadre, pipas! Con tu cumbia, en la playa Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es La electrocumbia con Phoenix ¡Woohoo! Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es Puro ritmo, eh, puro ritmo Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Soy solidero, conviero y rumbero Pongo la fiesta y te pongo a bailar Con esta hortanesa es la mezcla selecta Pongo la fiesta y te rongo a besar Te lucí, sonido, mi alma y mi corazón Con sabor Mi grande pasión, la búsquita que me puso ¿Cómo dice? Soy solidero Y del coraza, eh Que venga Venga ese sabor Y un saludo para todo el mundo Alberto Pedraza Y el grupo La búsquita El barrio Ya se va a estar Música